Llegué por casualidad, ¿quién pretende engañar? Yo no soy nadie, no sé qué pinto en este lugar Todos iguales, me falta el aire incluso al respirar Y a mí me da que por mucho que pase no va a cambiar Pero I don't know what happened, no hay empate Vengo en su corazón por un par de quilates al rescate Loco no huyo del combate, pero prefiero callar y escuchar sus disparates Soy original por ambas partes, a veces está bien, otras un puto desastre Hay días que me siento un maldito cobarde Pero eso no va a calmar nunca mis ganas de ganarles Me considero un sastre musical, haciendo arte, se llama el jaster y esta es su ropa No le hace falta una tropa, ya tiene dos que le arropan Duro como roca, con esos idiotas callando sus bocas Ven que te toca, vamos a ver que depara hoy el futuro de esta vida loca El destino no se equivoca y el tiempo es certero Como ese puño directo hacia tu boca Don't stop, from the 1995 esquivando loca Balas de chota, esprintando con las piernas rotas Sabiendo que el camino es largo Busca alternativa, idiotas de un des en el fango Se pasan la vida contando, esperando Algo que no llega y no prueban diferente Se preocupan de lo innecesario Mis labios dicen nunca, digas nunca porque nada es para siempre Y si en días de calor me he visto ancho Que prefiero estar a gusto, que a tu gusto encanto Se siente, mis labios dicen nunca, digas nunca porque nada es para siempre Nada es para siempre, claro que no Chuchando el record How can I love somebody else If I can't love myself enough to know When it's time, time to let go Oh, 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 oh ¡Gracias!